La señora Don planificó una estrategia de forma muy retorcida Después de ver la suela, las huellas con los pies de Oleri ¿En serio? No, la trama de las huellas no coincide Si Oleri Magodan lo hizo sin pisar la pintura O con otros zapatos Coño Pero yo sé que aún me queda por pensar Ah, no, no me queda Me estoy hueando Ay, coño A ver, ¿qué le pasó a eso? ¿Está roto? ¿Se colaría por aquí? Elaine Creo que Jake dijo que la esposa de Dan se llamaba así Ah, ahí está la firma ¿Seguías viéndola cada día al levantarte? ¿Tras tantos años? ¿Con un nuevo amor? Quizá no es necesario olvidar Quizá el dolor se transforme en... ¿Qué sé yo? Ay, si te pasa lo mismo, gatito Oh, oh Otro armario vacío Me cagué Me cagué Yo dije Se viene pelea ¿Y esto por qué está así? Yo veo ahí una tarjetita y yo la quiero Hola Quiero esa tarjetita Yo la quiero Ahí está Jijiji Pa' mí Y me da risa porque al principio yo decía No, yo no voy a andar sacando las cuestiones de los coleccionables Y toda esa hueá ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Jijiji Es una chida ¿Puede que esta sea la primera razón por la que Sonia ha acabado estudiando en la carrera de negocios? ¡Uy! Uno de los escasos ídolos juveniles que ha mejorado con el paso del tiempo ¿Qué pinta esto aquí? Por más que busco, no avanzo nada Tengo que hablar con Sonia O quizá también con su tío Tim ¡Espera! Pero, ¿eh? Nadie me dijo que había que explorar con tiempo ¡Carajo! ¡Me faltó una pieza! Oh Me trae... ¿Qué sé yo? ¿Buenos recuerdos? Optimista, ¿eh? Es como recordar el último día de verano Las escenas son alegres Los paisajes ricos La luz, por el contrario, es mortecina Presagia mal tiempo Conozco esa sensación Lo daba por hecho Se le ve en la mirada Nos conocimos durante la instrucción Nos llamaban los cinco olímpicos Todos nos dedicábamos profesionalmente al deporte ¿Y quién es el de la izquierda? ¿Quién es el de la izquierda? ¿Y quién es el de la izquierda? Sí, nuestro capitán Era el mayor La estrella de los New York Warriors Era huérfano Pero amaba tanto el deporte Que decía que su verdadera familia era el béisbol Fue él quien pidió que asignasen a Mitchell a nuestro escuadrón Pa' mí que ese mono anda metido en la weá ¿Qué me dice de usted? Bueno, yo acababa de fichar por los milestones Y ni siquiera había debutado Pero se me suponía un gran futuro Y tuvo un gran futuro Pero la guerra se lo arrebató Pero la guerra le arrebató ese gran futuro ¿Eh? No Triunfé a mi vuelta Sin duda mi mejor época ¿Recuerda que el policía del hospital dejó que me colase a cambio de un autógrafo? Un apodo como brazo de hierro No se consigue con suplencias ¿Quién iba a imaginar que acabaría siendo Tim Pjornas de Hierro, Thor? ¿Cómo sucedió? Luché contra los nazis durante dos años Ahí arriba En los cielos de Europa Y jamás pasé por enfermería Tres años después Crucé un paso de peatones sin mirar Y... Aquí me tiene ¿Me estáis weando? ¿En serio? O sea, el weón Estuvo en la guerra Jugó, hizo su tremenda Carrera Y toda la cuestión Y lo que realmente le quitó la capacidad de caminar Fue un atropello Pugueón Chale Dan ya boxeaba Sí Incluso había ido a verle pelear Sin conocerle aún En el ring era como en la vida Jamás se pavoneaba Dejaba que el rival tomase la iniciativa Esquivaba los golpes por milita Era pacío Si no le mirabas a los pies Pensarías que no se había movido Y qué juego de pies Era pura danza Casi podías oír la música La canción seguía Hasta que el rival se cansaba Y entonces Redobla de tambores Y victoria De Dan por KO ¿Qué fue de ellos? Tukowski murió en el mismo combate En el que hirieron A Joe Dan A Dan lo licenciaron con honores Volvió a casa Dejó de boxear Montó el gimnasio Mitchell fue destinado a un hospital de campaña Spano y yo continuamos en la misma unidad Pero ya nada fue lo mismo ¿Entiende ahora lo del último día de verano? Sí Y tras la guerra En fin ¿A quién le importa? A mí ¿Qué fue de Spano? ¿Qué fue de Mech? ¿Qué fue de Spano? Bueno, ya habrá visto los carteles Brilló como nunca Tras mi retirada forzada Le conseguí varios contratos publicitarios Así fue Como fundé esta agencia Pero luego No sé qué le pasó Se volvió huraño Perdió fondo Y poco a poco Hasta el contacto con la realidad Se retiró de la vida pública Rompió nuestra relación Nuestra amistad No sé de él desde hace Tres años Y no será porque no lo he buscado Y si Spano está relacionado con la muerte de Dom ¿Y tras la guerra ¿Qué fue de Michelle? ¿Michel? No lo sé Perdimos todo contacto Y... Ojalá le vaya bien Creo haber visto hace poco Creo haber visto a Michelle hace poco Pero no sé dónde ¿Qué dice? Por favor, haga memoria Me encantaría volver a saber de él Lo haré ¿Cree que Spano puede estar relacionado con la muerte de Dan? ¿Spano? No Imposible Él y Dan siempre Aunque Spano cambió tanto que Yo qué sé Permítame duplicar su minuta Debe usted encontrar al asesino Quizá Dan sí mantuvo el contacto con Mitchell O con Spano O quizá con ambos Aunque nunca me dijo nada ¿Tal vez a Sonia? No lo creo Aunque no es la única pregunta que tengo para ella ¿Puedo? O sea, ¿puedo o no puedo? Responda Respóndeme Y empezó Papa, respóndeme El viejo se veía muerto Ah, no Ok, no Estoy inventando weas Lo siento Estoy un poco inquieta ¿Cuánto tiempo llevamos a todo esto? Ahí me dicen porra Eh Los quiero Pista conseguida No puedo Estoy chiquito Me dice Gracias Ginin Sigue ahí weón Weona No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Nada de tirarse Qué buen culo Oh yeah Su padre relacionaba con el padre O Michael no lo haga Es peligroso estar aquí Es peligroso estar... ¿Alguna vez ha deseado no haber nacido? ¿Qué? Constantemente, nunca Alguna vez Sí Alguna vez Entonces estamos igual La primera vez fue cuando nos mudamos a Nueva York Odiaba a mi madre Por su culpa cambiamos el campo, el jardín y el olor a césped cortado por una ciudad sucia y olor a medicinas Sus medicinas La segunda vez fue cuando murió Me odié a mí misma por haberla odiado antes Tiene sentido Por no haberla querido lo suficiente La tercera vez fue cuando mi padre se encerró en sí mismo Le odié por ello Por abandonarme Por darse al alcohol Ahora está muerto Así que... Adivine Se odia a sí misma por haberle odiado Sí, pero... Eso no es lo peor El problema es que no sé vivir sin odiarle Todo cuanto he hecho en los últimos años ha sido para alejarme de mi padre Para no ser como él Para no cometer sus errores Y era más bueno que el pan, saco, wea No sé quién soy Y usted ni siquiera me deja odiar a Bobby Con lo que ayudaría Cuanto más odie, peor se sentirá ¿Cree que no lo he pensado? Necesito un culpable En su ausencia Solo podré odiarme a mí O dime a mí Encontré al culpable Y si no encuentro al culpable Eh, o dime a mí O dime a mí Un buen detective Ya habría atrapado al asesino Tonterías Cuanto ha descubierto hasta ahora No es poco Siento no haberse lo agradecido antes En todo caso No debe odiarse a sí misma Es usted No Posee usted grandes cualidades Como esos pompis Belleza e inteligencia a partes iguales ¿Le parece momento para piropos? No, no Yo no pretendía Vaya En fin ¿Podemos dejar el tema? ¿Ha ido a casa de mi padre? El ladrón pasó por allí Antes de venir al gimnasio Lo que me lleva a pensar Que no encontró lo que buscaba ¿Y qué buscaba? Eso es lo que quiero averiguar Con su ayuda Tenía buen gusto para la música Foto de la guerra Habitación de niña Duma había vendido su piso Eso Su padre había vendido el piso Los nuevos propietarios Entran en dos semanas ¿Qué? Lo siento Creo que usó el dinero Para comprarse un piso nuevo Junto a Mary Parnell Va a tener que hablar con ella Antes o después Mi padre Incluso ahora sigue encontrando Formas de que le odie ¡Pero cabra! He estado en su habitación De niña ¡Qué vergüenza! Al final va a resultar Que si quiere que le odie Encontré un guante de béisbol Con la firma de Spano En su habitación de niña No me suena Lo pondría ya mi padre Aunque no recuerdo Que tuviese ningún guante firmado ¡History time! Me encantaba leer historias de piratas Así que mi padre dibujó Un mapa del tesoro Seguí pista tras pista Por toda la casa Me suena que vamos a tener que seguir un mapa Teníamos un árbol enorme Del que papá había colgado un neumático A modo de columbio Cabé en el lugar exacto Y desenterré mi tesoro Me encantaba en la música En la bailarina Y... El pequeño compartimiento oculto Compartimiento oculto ¡Carajo! La de secretos que guardé ahí dentro Creo que es la primera vez Que le oigo llamar papá A su padre ¿Sí? ¿Jugaba a las finanzas de niña Con ese ábaco? El regalo más útil Que jamás me han hecho ¿Un regalo de su madre? De mi tío Tim ¡Carajo! Decía que una mujer hoy en día Debía saber contar por sí misma Mi padre no pensaba igual Pero tampoco se oponía La gente le veía como a un liberal Por su actitud frente al problema negro Pero en casa era otra cosa O sea que el papá No era racista Pero era machista Solo me gustaba porque a mi padre Le parecía excesivamente moderno Su padre tenía buen gusto Para la música, ¿sabe? Vaya ¿Más que yo de niña? Me pone en un aprieto No sabe cuantísimo me alegro Encontré una foto hecha durante la guerra Los cinco olímpicos ¿Conoció a alguno de ellos Además de a su padre y a su tío? Bueno, en realidad el tío Tim No es mi tío ¿No? Mi padre y él se querían como hermanos ¿Le contó que le salvó la vida? ¿Y su padre a Thor? ¿Y su padre a Thor? Sobrevolaba en la Bretaña francesa En un triplaza Zukovsky pilotaba Zukovsky pilotaba Mi padre era el copiloto Y mi tío llevaba la metralleta Una ráfaga enemiga mató a Zukovsky E hirió a mi padre Por eso no volvió a boxear Mi tío salió de su torreta Cruzó el avión hasta el asiento del piloto Y consiguió que escapasen Mi padre me contó esa historia Cientos de veces Ah, el león lo salvó Sigue teniendo a su tío ¿Qué puede contarme sobre Spano? ¿Qué puede contarme de él? ¿Conoció a Spano? ¿Qué puede contarme de él? Creo haberlo visto alguna vez Pero de muy niña Mi tío lo convirtió en una estrella O algo así Pero hace mucho de eso ¿Al médico lo conoció? ¿Michel? ¿Michel? ¿El lacarto? No, nunca ¿Por qué? Por nada Creo que lo he visto hace poco ¿Tiene frío? Hoy ya le tengo más preguntas ¿Tiene frío? Un poco Quizá debería irme En fin Gracias por la velada ¡Woohoo! Ok, ya Ligroso, gracias por usted Sabía que tenía ante mí Una solución Pero ¿A qué problema? ¡Eh, eh, eh! El piso ¿Dum y sus compañías de armazas Las huellas? ¡Huella, huella, huella! ¡Huella, huella, huella! ¡Huella! ¡Ah! ¡Dum y sus compañías de armazas! ¡Ah! Gracias.